Pedro Sánchez Esta donna de Camurgo es tuya No es tuya No es tuya, no es tuya Me está robando a mi hermano Llevando adentro Casi de una hora Esputa, esputa Kyus, no es tuya No hay ni siassan Sentulca Mende la Espiara Espiara Me lo No hay ni en ti No hay ni en ti Men los No hay ni en ti 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo